O el DJ de este video me ponga música épica para jugar esta partida Así que, ahora ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy chicos les vengo a presentar mi primer mapa de Skywars de Navidad Y para presentárselos estoy en el servidor de Equacraft Que por cierto, toda la información, la IP, el Discord, el Twitter, la tienda, el foro, la dirección Como si tuviera dirección Va a estar en la descripción y en el comentario fijado Que por cierto, les quiero decir que la tienda tiene un 60% de descuento En dado caso que quieran y tengan ganas de comprar un rango Pues están en el momento adecuado Además de que, pues no sé, está chido, ¿sabes? Y también quiero darles un pequeño aviso De que ya mero estamos aproximadamente a 995, 990 y algo Suscriptores de llegar a los 100.000 Así que si te quieres suscribir eres totalmente bienvenido Para ser dentro de los primeros 100.000 Y pues nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Vamos a empezar con el mapa llamado Cubo Claus Y comencemos No, y continuemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y para la primera partida ya les traigo el mapa de Cubo Claus Así que, ¿están listos? ¡Ahí estoy! Bueno, a ver, espérense, espérense Es que lo quería presentar desde el cristal Es que vean lo épico que es O sea, lo épico... No, 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 no Ojalá y no me maten tan rápido Porque quiero enseñarles lo hermoso que es este mapa Quiero enseñarles... No, me va a venir... ¡Ah, te caíste! Oye, mi... Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Amigo, quería Steam Espérate, espérate No, 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 pantalones, pantalones Ok, ok Me como la manzana Me como la manzanovich Y hazte para allá No, no, no Hazte para allá A ver, a ese vato le va a pegar Y... Déjame agarro esto Y me voy a ir rápido del medio O sea, de aquí de mi isla Porque del medio... De aquí puedes ir a tu isla O sea, puedes ir aquí, ¿sabes? Y si te vienes aquí No, 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 no me vengas, campeón No me vengas, campeón No me vengas No me vengas Espérate, 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 espérate Mírate, mírate Ok I am fucking ready No, que no Que no quiero A ver, a ver, compa Te quiero Te quiero Te quiero Pero no foto no ¿Por qué? Porque soy bien subido No se crean Ya saben el objetivo De por qué no me tomo fotos Porque me gusta que sean Las partidas más entretenidas Y no estar así como que Ah, ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Lo voy a rectear Lo voy a rectear Foto Pero ahí viene otro Viene otro Viene otro Foto Ahí viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Foto O sea, cuando estoy jugando Sin grabar O así O en directos Pues hay ocasiones En las que sí me tomo fotos Con suscriptores Porque está shido Pero en un video O sea, un video Es para que se entretengan ¿Saben? Es para que se entretengan Ah, también quiero recordarles Que los baneos Han sido reseteados En dado caso que Uy, te hayan baneado En este servidor de Equacraft Pues tienes otra oportunidad Eh, jejeje Campeón Máquina Fiera mastodonte Me quería matar El owner, eh O sea, el owner El owner Espérate Que hay O sea, hay uno ahí Y hay otro acá A que los mato los dos Atentos, eh Atentos Que no Que no Que no Que no Que no Hasta luego, bro Te quiero No me tires Que los conozco A todos O sea, el Minecraft Es muy obvio Que te van a terminar matando De la manera más absurda Que encuentres Que te van a terminar matando De la manera más absurda Que encuentres Que les dije A ver A ver Que les dije Y bueno chicos Tendré otra oportunidad Dentro de este mapa Pero esta vez Si me voy a preparar Con todo lo que quería poner O sea, porque En la partida anterior Me quedé así como que Esperando que iniciara la partida Y queriéndome así Así como que Y bueno chicos Ya estamos en el mapa Y pues no Ahora si Quiero jugar bien Quiero ser una partida épica Pero primero que nada Debería descongelarme las manos Que parece O sea, parecen de esas chuletas Que tiene tu mamá guardado En el congelador O sea, esa igualita Así está mi mano ¿Sabes? Igualita O sea Si tienes la duda ¿Cómo será la mano de cubo? Pues abre el congelador Y la primera carne Que veas ahí Esa soy yo Esa soy yo Esa Madre mía Compañero Me comentan por ahí Que me viniste a hacer Un poco de rush Me comentan por el pinganillo Uh Oye Esto es OP Vi una espada de madera Ja, ja, ja Oh, oh Oh, oh La gente tiene problemas aquí ¿Alguien tiene una espada de empuje? Ja, ja Con que sí Pero no me la tienen que ver Tienen que ver que tengo un asha Para que piensen que O sea, voy a usar la estrategia del vegeta Que decía Ah, tengo un asha Pero no Te saco una espada de empuje Y te mando a tu casa ¿Sabes? Mira, hazla Venga, ¿cuánta gente hay aquí? Eh, je, je Eh, je, je Sí te vi, campeón Sí te vi A ver, primero Toma 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 Que me rectea Que me rectea Atentos Que me rectea Toma Me caigo Me caigo Me caigo Casi me caigo por hacer el ridículo Casi me caigo por ¿Por qué me lanzas una poción de regeneración? Estás un poco Un poco mal de la cabeza, eh Nomás déjame Te cuento Oye, te vienen por la espalda, eh Así nomás Déjame tapo por aquí Porque me vas a venir Y ahora sí What? Sí No entiendo cómo se murió esa persona No entiendo cómo se ha muerto esa persona Se los juro que no entiendo la manera En la cual Se ha muerto esa persona Y se salva Y se salva el campeón Y se salva Y me muero Y me muero Y me muero Y bueno, ya estamos de vuelta, chicos En la tercera partida Ya saben que dicen que la tercera es la vencida Así que les voy a demostrar Que aún así Teniendo los dedos Como salchichas congeladas Puedes ganar una partida Aunque hagas dos clics por segundo No, no te creas No, a ver cuántos clics dos por segundo Espérate, ¿y cómo me veo con estos mods? Acá arriba CPS O sea, ahí estoy siendo el hitter click más intenso Que puedo hacer esta hora Diez, once clics Ok A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmar ¿Cuántos cofres hay aquí? Hay dos cofres Y luego Ok, 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 ok O sea, ven lo épico que es este map Bueno, a mí me gusta, ¿sabes? A mí me encanta Aparte de porque soy O sea, porque es mi mapa Porque es un mapa hecho para mí Me gusta Porque es el tipo de mapas Que a mí me suelen gustar O sea, donde Del medio De donde está tu isla Puedes ir A Me están yendo por la espalda No, 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 no ¿Por qué no me pegaste, amigo? O sea, te quiero Pero es que ¿Por qué no me pegan? Es que no me pegan aquí O sea, mejor para mí, ¿sabes? Porque Hago como que soy repro Y la wea y todo Todo ese Oye, oye A la mierda, amigo Tienes un pink increíble Tienes un pink Que Dios 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 Hasta luego Casi me quemo solo A ver, espérate Manzana ¿Me como esta manzana? Oye, los rayos están que Están duros, eh Espérate, espérate Déjame No, no, dime que por favor Dime que por favor Hay algo de una Pechera Ok, no, tengo esta pechera ya Hijo de tu mamá A ver A ver ¿Cómo te explico las cosas? Que no tengo caña Mira, voy a hacer la del La del youtuber subido, ¿va? Vale Hasta luego No tenía de otra, chicos No tenía de otra No tenía caña El vato tenía las de ganar Tenía Completamente las de ganar A ver, voy a poner en posición Hittercliena Hittercliena Es que Es que el vato tiene A ver, amigo Vale Te voy a saltar por arriba ¡Empújame! ¡No! La vida Se trata de no rendirte De intentarlo todos los días Hasta el día que lo logres Hasta cuando Ay, espérate Está en juego Bueno, ahorita Ahorita corto y Eh, continuamos cuando Empiece La partida, ¿va? Ahora sí, chicos Por favor Necesito que el editor De este video O sea, yo O el DJ De este video Me ponga música épica Para jugar esta partida Así que Ahora Voy a tener la opción De Amigo No, 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 no No sé Pensé que te habías quedado FK Y me sorprendió Que de verdad te voltearas, amigo Así que vamos a ir a por el otro Vamos a ir Mira, no voy a ir al medio Porque en el medio Siento que me pueden tirar más fácil Que cuando voy a una Amigos ¿Qué les pasó? ¿Se murieron? Ok, aquí está abajo Mira, mira, mira Me como esta manzana Que no tengo mucha vida ¡Oh, vaya! Un owner Nelper ¡No! No, 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 no Entiendo tu estrategia, amigo Pero no te va a salir ¿Qué es? Creo que era de velocidad ¡Ala, mierda! Espérate ¡Eh, espérense! Según yo no quería ir al medio ¡Ala! Oye, tú Crack Fiera Mastodonte Número 1 Titán ¡No! ¡No! ¡No puedo salir de aquí! Es que no Ok, ok Ya sé Estrategia Estrategia camper Estrategia camper Estrategia camper ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, se cayó ¿Te caíste, amigo? ¿Y tú qué? Hola ¿Cómo estás, Brian? No No me avientes la armadura Trata de tirarme, por favor Oye, Brian ¿Quieres team? Es que Es que necesito un team Ok El owner El owner Sí se salvó Y yo quiero ir a por él Pero el chiste es que No se alcanzó, ¿verdad? No se alcanzó a llegar hasta el medio Ok, hay cosas ahí tiradas Que hay una poción de regeneración Que miren, 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 miren Miren cómo me aviento esa poción de regeneración Espérate 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 Me pongo esto por aquí Y... A la mierda Se fue a la mierda ¡No! Y se sal... Oh, y se murió Ok Vene, Cristian Y al... Carajo, también Hola Tú también, ¿no? O sea, no, no, no No porque seas... Te quiero Perdón por matarte Pero es que no hago team Y... Ah, ya gané ¿Ya? Ah, pues mira Maté a los owners de... De... ¿Qué pedo? Maté a los owners del servidor Y gané la partida Así que nada, chicos Si quieren jugar y probar el mapa de Kumo Cloud Les recuerdo que está... Miren, miren Para que sepan cómo está Le das aquí Clic derecho Le das al mapita Y aquí donde dice Kumo Cloud Ahí te metes Y ahí está el mapa Y pues nada, chicos También recordarles que este es un servidor No premium Que tiene mapas de... De muchos lugares Tiene mapas Rush Tiene mapas de Kueh Krav De Hypix Tiene muchos mapas Así que si se quieren meter Son totalmente bienvenidos Más aparte Les recuerdo que pueden obtener VIP Totalmente gratis Cada día se pone en barra Bote Bote Así Y hacen lo que te piden en estos links Y ya de esa manera Obtendrás tu VIP Como todos estos suscriptores Que están aquí Que tienen el VIP Exactamente Así lo tendrás Y pues nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Les recuerdo que todos los links La IP Y todos los datos del servidor Van a estar aquí abajo En la descripción Y pues nada, chicos Yo soy Kumo Gracias por verme Si eres nuevo Te invito a suscribirte Para que lleguemos ya A los 100.000 Y pues nada Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Chau Chau Gracias por ver el video.